¿Qué onda Wows? Porque ustedes me lo sugirieron en mi último video, hoy voy a hablar de las mejores películas de animación de los últimos 10 años. Y después ustedes me van a dejar en los comentarios cuáles son sus películas favoritas. Yo soy Duy Rocha y estamos entrando al cine en Wow Que Pasa. Número 20. La princesa y el sapo. En 2009 Disney decidió volver a la animación clásica con una historia sobre una princesa, esta vez afroamericana, y en cierta manera muy diferente a lo que había hecho pero con personajes que nos resultarían familiares. A pesar del éxito, el estudio decidió que fuera la última película con esta animación. Número 19. Enredados. Cuando supimos que Disney adaptaría la historia de Rapunzel, nos imaginamos una historia clásica como La Bella Durmiente o Cenicienta, pero le dieron un giro lleno de comedia y dotaron a la protagonista de fuerza y valentía. Número 18. Frozen. Después del buen recibimiento de enredados, Disney Animation Studios continuó por este camino con Frozen. Tomando como base el exitoso musical Wicked, contrataron a Irina Menzel, la Elfaba original, para ser la voz de Elsa y con una canción central muy Broadway que se volvió un clásico. Número 17. Isla de Perros. Wes Anderson, director de Fantastic Mr. Fox o El Gran Hotel Budapest, tuvo la ocurrencia de una película en la que una ciudad japonesa, por una epidemia de perros, manda a todos los caninos a una isla. El gran nivel de animación y el humor refinado se ganó a la crítica. Número 16. Sing. Sing es una película sobre un concurso de canto de animales e inspirándose en películas como Pitch Perfect o programas como La Voz, fue muy exitosa y todos salimos cantando canciones que en la versión original fueron a cargo de las voces de Reese Witherspoon, Matthew McConaughey y Scarlett Johansson. Número 15. Kung Fu Panda 2. La saga de Kung Fu Panda inició en 2008 y en 2011 se estrenó la inevitable segunda parte donde el personaje de Poe adquirió mucha más profundidad y la animación en algunas escenas era espectacular. Número 14. Los Increíbles 2. Más de una década después de Los Increíbles, la secuela logró batir récords en taquilla y prácticamente alcanzar el mismo nivel de buenas críticas que su antecesora. Consecuencias de acción, misterio y comedia, la familia Parr sigue estando vigente. Número 13. Tu Nombre. La película japonesa Tu Nombre fue todo un éxito en Asia y es una historia muy bien conocida en Estados Unidos con la trama de cambio de lugar como un viernes de locos pero con un chico y una chica que no se conocen en una historia de fantasía, comedia y romance. Número 12. Ralph el Demoledor. Disney en su continuo avance por encontrar historias originales usó el recurso de moda en los últimos años, la nostalgia. Con personajes de videojuegos la animación se llenó de acción y mucha emoción. Número 11. Valiente. La primera princesa de Pixar al poco tiempo fue admitida oficialmente a la alineación de princesas oficial y de ellas Mérida es la única en la que no hay una historia romántica y realmente es una historia sobre la familia y la valentía de ser diferente, de ser auténtica. Número 10. Zutopia. A pesar de que los personajes de Zutopia son animales, muestran una crítica social mucho más relevante de lo que pareciera. El querer hacer menos a alguien por ser diferente o por ser mujer, así como la corrupción que puede llegar a existir en la clase política, son temas presentes en esta cinta. Número 9. Grandes héroes. Esta historia de superhéroes diferentes está centrada en un lugar imaginario mezcla de Japón y Estados Unidos y fue muy relevante por llegar a los sentimientos de toda la familia al mostrar una emocionante historia sobre dos hermanos. Número 8. Kubo y la búsqueda samurai. A pesar de que Coco y Kubo salieron en distintos años, fueron hechas prácticamente a la vez y las similitudes son muchas. Kubo cuenta la historia de un niño en China que tiene que hacer frente a un viaje tocando un instrumento de cuerdas para finalmente entender el paso de la vida a la muerte. El stop motion es tan sorprendente que fue nominada al Oscar a Mejor Animación y también a Mejores Efectos Visuales. Número 7. Intensamente. La historia sobre los sentimientos humanizados en la cabeza de una niña pequeña se robó el corazón de muchas familias y fue un gran éxito en taquilla. Si bien algunos la criticaron por ser demasiado infantil a comparación de otras joyas de Pixar, Intensamente es uno de los puntos álgidos del estudio. Número 6. Spider-Man Un Nuevo Universo. Sony tuvo la excelente idea de hacer mancuerna con Marvel Studios y unirlo al MCU, pero mantener los derechos y explicar los distintos universos de este personaje en una película de animación muy creativa, original y divertida. Número 5. Coraline. Una de las mejores películas stop motion de los últimos años ha sido sin duda Coraline, una historia bastante peculiar, similar al laberinto del fauno y de igual manera con momentos que rozan el terror. Número 4. Cómo entrenar a tu dragón. La competencia de DreamWorks contra Pixar fue realmente pareja cuando DreamWorks estrenó Cómo entrenar a tu dragón iniciando una trilogía que creaba una mitología a detalle, con un humor inteligente y tocando fibra sensible sobre la familia y la pérdida tal como Pixar lo había entendido años antes. ¿Podrá DreamWorks volver a crear algo a esta altura tras la despedida de esta emocionante historia? Antes de pasar al top 3 ya saben lo que tienen que hacer, denle un super like a este video y déjenme en los comentarios como les decía al principio. ¿Cuáles son sus películas favoritas? Número 3. Coco. El éxito desmedido de Coco en México causó controversia por hablar sobre las tradiciones mexicanas siendo producción de Hollywood. Sin embargo, la investigación que hizo Pixar durante años sobre México y su gente quedó plasmada en esta hermosa animación sobre lazos familiares y la pérdida de un ser querido. Número 2. Up. No por nada, Up fue la segunda cinta animada en ser nominada al Oscar a Mejor Película después de La Bella y la Bestia. La originalidad de Up está en ser una animación para toda la familia protagonizada por un anciano. No cabe duda que Pixar sabe cómo contar historias que llegan al corazón. Número 1. Toy Story 3. Toy Story 3 es la tercera animación en ser nominada al Oscar a Mejor Película y también la tercera, tercera parte de una saga en optar por este premio. Y no es de extrañarse ya que aparte de batir récords en taquilla, la cinta tiene todo para ser nombrada una obra maestra, una animación perfecta, los personajes clásicos con los que crecimos y un guión que nos llevó de momentos de acción y risas al llanto. Todo en una misma película. Muchas gracias por vernos, les dejo mis redes sociales en la descripción para que estemos conectados. Recuerden suscribirse a Huevo Que Pasa y darle a la campanita de notificación para que les avise cada vez que subamos videos. Cada semana tenemos uno nuevo de música y otro de cine. Yo soy Edu Rocha y seguimos entrando al cine en Huevo Que Pasa. Nos vemos pronto.